disfruto de todas las maravillas que me da la naturaleza aprovecho cada instante de mi vida para disfrutar apreciar y valorar todo lo que me da el universo y la naturaleza muy buenos días bienvenido bienvenida estás en la semana 24 de este programa anual de meditaciones diarias en su segunda fase cuando ya ha realizado las 365 meditaciones del primer año incluso para quienes ya han hecho el programa anual de meditaciones diarias por dos años está este nuevo programa que se llama segunda fase que es una meditación para cada semana del año una meditación más pausada con más silencio porque recuerda que la verdadera meditación no es una meditación dirigida la verdadera meditación que viene de hace más de tres mil años es en silencio total porque porque el verdadero propósito de la meditación es ayudarnos a conectar con nuestra divinidad el primer propósito del ser humano y sólo en silencio vas a poder lograr empezar a tener momentos de conexión pero como necesitas educar tu mente es necesario hacer un programa muy intenso de meditaciones diarias para empezar a educar tu mente y poder empezar a tener momentos de silencio en cada una de tus meditaciones bien esta semana la semana 24 vamos a hacer la observación de tus colores cómo han influido en la vida cada uno de tus colores en tu vida y cómo es el significado de cada uno de estos colores tanto espiritualmente por los estudiantes de la metafísica como por una concepción más de psicología y marketing comenzamos hoy con ella rido tu instructora de meditación como siempre te digo que es un gran honor y una gran responsabilidad acompañarte en esta nueva semana de meditaciones diarias esta semana que observaremos tus colores esta observación recuerda que será no solo durante la meditación sino en el transcurso de todo tu día recuerda que hay meditación consciente meditación caminando meditación sentado puedes practicar la meditación consciente concentrándote esta semana en tus momentos esos momentos esos espacios que tienes en tus colores bien siéntate cómodamente y saluda realiza tu saludo sagrado como siempre su unta y comienza tus respiraciones a tu ritmo a tu tiempo pueden ser tres o cuatro pueden ser inhalando por la nariz y exhalando por la boca o puedes escoger otro tipo de respiración pero siempre trata de que tu respiración no sea sólo torácica sino abdominal es decir que lleves el aire hasta tu parte abdominal suavemente inhalando prana inhalando amor inhalando luz exhalando humo negro exhalando desarmonía exhalando puntitos negros exhalando odio dejando tu cuerpo y tu mente en paz y en armonía total poco a poco y suavemente con cada una de tus respiraciones vas trayendo tu mente a este momento presente estás logrando estar en el aquí y en el ahora descubriendo que estar en el aquí y en el ahora es un estado de conciencia porque paras el torrente de pensamientos porque logras concentrarte en una sola idea poco a poco conectas tu mente con tu cuerpo bien y ahora comenzaremos a visualizar cada uno de los colores de manera espiritual y observar en qué partes de tu vida hasta el color azul el del rayo azul el del día domingo el que los estudiantes de metafísica llaman la llama azul o rayo de luz azul este rayo este rayo que nos trae voluntad fortaleza protección principio y fe en qué momentos de tu vida ha estado este color azul como lo has percibido lo usas en tu ropa lo usas en tu casa en qué momentos de tu vida está este color azul en el cielo en la naturaleza en qué partes lo encuentras y en qué espacio tiempo puedes visualizar la voluntad la fortaleza la protección el principio y la fe del rayo azul y ahora vamos a observar el rayo dorado de los lunes que nos da sabiduría inteligencia iluminación comprensión y observación en qué partes de tu vida puedes ver este rayo de luz o este color amarillo intenso o dorado en qué situaciones de tu vida en tu ropa en tu hogar en tu trabajo en la naturaleza percibes el color amarillo percibes el color amarillo el color dorado percibes la sabiduría la inteligencia la iluminación la comprensión y la observación y ahora vamos a observar el rayo dorado o adiós el rayo dorado el rayo amarillo por el rayo el rayo estamos dando aproximadamente entre un minuto y medio minuto para la observación de cada color pero tú puedes elegir hacer tu meditación con un solo color cada día y trabajar la observación solo de un color cada día por ejemplo el domingo el azul, el lunes el amarillo, el martes el rosa, el miércoles el blanco el jueves el verde, el viernes el oro rubí o naranja y el sábado el violeta vamos con el color rosa, el color del amor divino, la gratitud, la cohesión, la tolerancia y la diplomacia observa en qué partes de tu vida ha estado este rosa si gustas mucho de tenerlo en tu ropa, en tus cuadros, en tus flores y cómo trae a ti amor divino, gratitud, cohesión, tolerancia y diplomacia no, 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 no clearly ha gustado la gracias yo los matillo bahía de aquí hay que ser listas ... ... vamos ahora con el cuarto rayo o cuarto color que es el blanco el de los miércoles la ascensión la pureza, la belleza la resurrección y la invisibilidad invisibilidad se refiere a ese poder que tienes de hacerte invisible cuando no deseas ser percibido ese poder que tienes de pasarte desapercibido cuando no deseas ser notado en alguna circunstancia en algún momento como ha sido el color blanco en tu vida como son las paredes de tu hogar de tu oficina tu ropa en la naturaleza donde está este blanco y como lo has percibido en algunos momentos de tu vida en las nubes en el algodón en las flores como ha acompañado tu vida este blanco en las flores y vamos ahora suavemente con el quinto vamos ahora suavemente con el quinto color o rayo es el rayo verde el de la armonía, la consagración, la verdad, la vida, la curación y la concentración es conocido por excelencia por su poder de sanación cómo ha sido el color verde en tu vida, qué has representado en qué momentos lo has usado en qué partes de tu casa está y en qué partes de tu vida ha estado bien, lo estás haciendo muy bien tu poder de concentración es cada día mejor cada día más procuras trabajar todos los aspectos que intervienen en tu concentración como no fumar meditar en ayuno si has tomado vino o algunas pequeñas gotas de bebida alcohólica dejas pasar por lo menos 24 horas usas mantras, mandalas y mudras y muchas otras cosas para mejorar tu concentración vamos ahora con el rayo número 6 es el rayo oro rubí o naranja el de los viernes es el de la previsión, suministro, paz, devoción, abundancia y misticismo no tiene un color naranja pero a veces aparecen como color naranja su color es más bien tirando a rojo como lo dice su nombre oro rubí cómo ha sido este color en tu vida en qué partes de tu hogar está cómo lo percibes en la naturaleza y en qué partes de la naturaleza lo encuentras ha estado en algún momento importante de tu vida y en qué partes de tu hogar está muy bien vamos ahora suavemente al séptimo color el rayo violeta el de los sábados es el color del perdón de la transmutación de la libertad de la misericordia y de la compasión en qué momentos de tu vida ha estado el rayo violeta dónde lo percibes en la naturaleza qué sientes cuando lo miras cómo percibes su energía poco a poco vas integrando cada uno de los colores a tu vida recordando que para el marketing y la psicología tienen otros significados que ahora te mencionaremos suavemente por ahora concéntrate en el color violeta para la psicología el rojo es acción el amarillo es armonía el azul es confianza el naranja es entusiasmo el verde es naturaleza el morado es misterio el rosado es jovialidad el negro es poder el blanco es sencillez y el gris es moderación podrás encontrar hoy un enlace para observar más detalladamente el significado de los colores en psicología y en marketing para que puedas trabajarlos detenidamente esta semana para que pueda ser una semana de observación de tus colores quizá descubras que muchos de ellos han tenido una gran influencia en tu hogar en muchos momentos de tu vida quizá tengas muchos otros descubrimientos al trabajar una semana de observación de tus colores no solo durante tu meditación sino durante todo tu día en cada pausa en cada instante de tu cotidianidad gracias hermosísimo día para ti que sea una semana de muchos colores de muchas energías de muchos descubrimientos cuando termines como siempre haz tus respiraciones para volver a tu estado normal permanece por unos momentos en quietud conserva esta armonía en tus movimientos y compártela con una hermosa sonrisa a todos tus semejantes gracias hermosísima semana de luz de colores de observación para ti Zuntai gracias gracias a todos para ti Gracias por ver el video.